Muy buenos días maestro Walter, un gusto tenerlo aquí con nosotros en este concurso y bueno, robándole unas palabras para nuestro canal Will Music and More háblenos un poco sobre este proyecto musical Armagedón del cual yo he escuchado bastantes palabras muy bonitas a ver, cuéntenos maestro Que bueno, muchas gracias, un placer estar aquí con ustedes en sintonía por medio de esta red social pues para nosotros Armagedón Cours es un proyecto independiente que ha nacido pues para la explotación de un talento es una oportunidad a los jóvenes que ya pues a veces ya no tienen oportunidades en las instituciones porque no permiten exalumnos o no permiten ya o solo alumnado entonces Armagedón dio esa apertura para poder dar esa oportunidad a los jóvenes que quieran seguir creciendo su talento de por sí nosotros hemos crecido para hacer algo un poquito más de alto grado nuestra visión es ser un proyecto internacional con competitividad internacional porque queremos nosotros dar lo mejor que tenemos yo sé que tenemos mucha capacidad en este país como todos los colegas que trabajan diariamente para sacar adelante su proyecto pues Armagedón para eso ha nacido para darnos un plus estamos trabajando constantemente en eso es una oportunidad que ellos tienen para que puedan ellos crecer crecer en ese aprendizaje básico que pudieron adquirir en sus bancos exacto, ¿hay algún requisito para formar parte de esta hermosa banda musical? sí, los requisitos que nosotros pedimos es la responsabilidad el compromiso con el proyecto que tenga pues el tiempo necesario que necesitamos nosotros para que pueda acoplarse y seguir el lineamiento que nosotros estamos poniendo eso es uno de los requisitos indispensables porque en ejecución yo sé que hay algunos aquí que han venido de cero y hemos sido una escuela para ellos también han tratado de que con el empeño de querer estar con nosotros y aprender ellos pues les hemos dado esa escuela para que puedan estar con nosotros y formar parte de la temporada el cual esta temporada que nosotros estamos poniendo a cabo es Portland Beach bueno maestro ha sido un placer tenerlo aquí un saludo y muchas bendiciones para ustedes gracias a todos y bendiciones a todos les deseo lo mejor de la temporada de las bandas que ahorita está en su mero auge les deseo todos los éxitos y las bendiciones a todos y gracias por el apoyo también a todos los que nos han apoyado en poca y en gran manera pero siempre ha sido un apoyo para nuestro proyecto que estamos aún creciendo gracias ok gracias bendiciones